El apóstol encadena varios pasajes en los que nuestro Señor Jesús es referido como una piedra. Empieza diciendo, 1 Pedro capítulo 2, empezando en el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también, a lo cual fueron también destinados. En esta lectura, el apóstol Pedro encadena varios pasajes. Encadena Isaías capítulo 28, el Salmo 118, y Isaías nuevamente, en el capítulo 8. Esos tres textos son citados en este pasaje que nosotros acabamos de leer, y aplicando cada uno de esos textos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas son unas figuras de lenguaje, que nos dicen varias cosas, y diferentes cosas, acerca de las cuales yo quiero que en esta noche consideremos. Quiero que hablemos de la piedra de tropiezos. Jesús, porque de eso es de lo que hablaban los pasajes que acabo de mencionarles, y sobre todo, el texto que acabamos de leer. Jesús, es descrito como la piedra rechazada. Dos veces, el apóstol Pedro en su carta, en el verso 4 y en el verso 7, habló de la piedra viva que los edificadores desecharon. Nuestro Señor Jesús, se refirió a este pasaje. Durante su ministerio, Él hizo alusión a este pasaje. Nuestro Señor Jesús, durante su predicación, hizo alusión a este pasaje. En el salmo 118, citando sus palabras, el salmo decía, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús, se refirió a este pasaje. En distintas oportunidades. En Mateo 21, en Marcos capítulo 12, usó este pasaje del salmo 118. Para inferir una conclusión, sobre todo en la parábola de los labradores malvados, de los cuales vamos a hablar más adelante en el estudio. Ahora, pero el punto de referencia es que nuestro Señor Jesús fue rechazado por los edificadores. Ahora, la figura, que estamos nosotros leyendo aquí en este texto, está describiendo la construcción de un edificio, en el que los edificadores no aceptan esa piedra, la rechazan. Pero viene el arquitecto del edificio y esa piedra que los constructores no quisieron utilizar, él sí la emplea para construir el edificio. Él es la base que el Señor ha determinado que ha de utilizarse en la construcción del edificio. Cuando nuestro Señor Jesús vino, los judíos encontraron inaceptable a nuestro Señor Jesús. Para ellos, era inconcebible que él fuera el Mesías que Dios había prometido. Porque ellos esperaban un gran guerrero que llegara con un ejército enorme a liberarlos de la opresión que estaban experimentando en ese primer siglo bajo el imperio romano. Fue tan inaceptable para ellos el reconocerlo como el Mesías prometido, como el Cristo de Dios, como el Hijo de Dios. Y ustedes saben que al final terminaron, ¿qué haciendo con él? Matándolo. Algunos estuvieron en un momento ansiosos por convertirlo en el rey, en el monarca. Pero el Señor se escabulló. Pero cuando el Señor empezó a predicar cosas que no agradaron a sus oídos, la misma escritura nos dice que algunos de ellos empezaron a retirarse. Mateo 23 nos habla a nosotros del lenguaje que utilizó para referirse a los fariseos. Que fueron unos términos bastante fuertes. Los calificativos que empleó para hablar de ellos, fueron bastante descarnados, porque les hablaba a ellos como sepulcros blanqueados. que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Juan, en el capítulo 1, dice empezando en el verso 9, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y miren lo que dice en el verso a continuación, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, el texto, la profecía del Salmo 118 hablaba de eso, que los constructores optaron más bien por desechar la principal piedra del ángulo, la que Dios escogió, la que iba a ser la base sobre la cual se iba a construir el resto del edificio. optaron más bien por dejarla a un lado, por desecharla. Y como dice aquí el texto Juan, vino a los suyos. Porque venía era a los suyos, venía a redimir a su pueblo, venía a salvar a su pueblo, pero los suyos, dice el texto en el versículo 11, no le recibían. Cuando uno llega un poco más adelante en el Nuevo Testamento, en la historia de nuestro Señor, alcanza a percibir el grado del rechazo al cual llegó su pueblo para con él. Al día siguiente, después de haber sido arrestado, después de que Judas lo vendió, fue, en dos ocasiones, estuvo ante Pilato. La segunda ocasión, cuando estuvo ante Pilato, Pilato lo declaró siete veces inocente. Siete veces dijo que él era inocente. Y estaba buscando la manera de liberarlo. No lo pudo hacer. Por cuestiones políticas. Pero en su plan, tratando de él mismo mostrarse como alguien que no quería tener nada que ver con la muerte de ese hombre, tenía la costumbre, siempre en la fiesta de la Pascua, de soltarles a un delincuente. Por eso mandó que trajeran a Barrabás. Aquí le dijo al pueblo, escojan. Barrabás o Jesús, el que dice que es el rey de los judíos. Y usted sabe muy bien qué fue lo que ellos escogieron. Suelta a Barrabás, que era un ladrón, que era un criminal, había matado, era un rebelde, era un guerrillero. Y el otro era un inocente. Suéltanos a Barrabás y a este otro, crucifícale. Fueron sus palabras. Finalmente, Pilato se lavó las manos. ¿Y qué dijo cuando se estaba lavando las manos? Inocente soy de la sangre de este justo. Vaya ustedes. Sí, hermanos. Como dice Isaías, en el capítulo 53, 700 años antes de que viniera el Mesías, profetizó lo que el hombre iba a hacer y sobre todo el pueblo judío, su pueblo, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado y quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. y no lo estimamos. Porque la profecía decía que la principal piedra del ángulo, los constructores, ¿qué iban a hacer con ella? La iban a desechar. Despreciado y desechado entre los hombres. pero fue como esa piedra. Cumplía y cumplió lo que había dicho Dios en el Salmo 118, versículo 22. Los edificadores rechazaron esa piedra para usarla en la construcción del edificio porque consideraron que esa piedra era inadecuada. No se ajustaban porque ellos esperaban a otro. No a ese que vino. Ellos esperaban a un revolucionario que iba a sacar sangre, a cortar cabezas, a matar hombres por montones con el gran ejército con el cual iba a llegar. Pero qué sorpresa para ellos. Fue algo totalmente diferente. por eso esa piedra optar más bien por desecharla. La principal piedra del ángulo. Esa piedra que ellos rechazaron Dios la utilizó como la principal piedra del ángulo. Es más, devolviéndonos un poco en lo que iniciamos nosotros en la lectura, el apóstol Pedro había dicho para vosotros, de mera de Pedro 2.7, para vosotros pueblos, ¿qué creéis? Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para aquellos de ustedes que sepan de construcción, no de la construcción del siglo XXI, sino de la construcción de tiempos atrás, sobre todo del primer siglo, donde no se usaba el acero porque eso no existía. No existía la construcción liviana, ahorita el maniflex, el triplex, el giplac, que es la construcción libre de hoy. No, eran piedras las que se utilizaban y siempre había que buscar una que fuera la principal piedra. Se colocaba en el ángulo perfecto y exacto y tenía que ser la piedra exacta para hacerlo porque de ella y sobre ella y alrededor de ella era que se iba a levantar el resto de la construcción. Por eso dice la principal, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es la principal piedra del ángulo la cual nuestro Dios colocó en Sion como estábamos nosotros leyendo. Isaías es el otro texto del Antiguo Testamento que habla de la piedra y en el capítulo 28 verso 16 dice por tanto Jehová el Señor dice así es aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure. Ahora estos son los atributos de esa piedra esas son las características de esa piedra que Dios colocó y a través de esta comparación vemos el concepto y la evaluación que Dios le dio a esa piedra comparada con la evaluación que le dieron los constructores los constructores dijeron no sirve no se ajusta no es viable hay que desecharla pero Dios dijo no señores esa piedra que ustedes han desechado es una piedra que tiene fundamento es una piedra probada es una piedra angular es la que tiene que ir en el lugar exacto es una piedra preciosa y sobre ella el cimiento que se coloque va a ser un cimiento estable dentro de toda la Biblia es esa piedra pero que tristeza que el hombre ha optado más bien por buscar a otras piedras no a una con estas características porque el hombre de hoy considera no satisface no me llena no cumple mis ambiciones es más no me gusta esa piedra por la forma que tiene y cuando hablamos no me gusta es por lo que le enseñó por lo que él dijo por la manera como él enseñó que hemos de vivir por los mandamientos que dice que hemos de guardar por la clase de vida que yo como hijo de Dios tengo que vivir el mundo de hoy nos gusta de esa piedra y lo triste es que aún encontramos dentro de aquellos que nos consideramos pueblo de Dios así como el pueblo judío en su entonces que lo rechazamos una piedra angular es la más importante en un edificio porque es sobre esa piedra angular la principal que se hace el resto de la construcción es escogida primero porque es la mejor es escogida porque es la piedra más preciosa y todo el resto de las otras piedras en el edificio o en la construcción son colocadas en alineamiento con la piedra principal todo el edificio se construye en relación al lugar de la principal piedra del acuña ahora esta figura de la que nosotros estamos hablando compara Jesús con esa piedra la más importante piedra en la construcción de una casa y Jesús es ciertamente la principal piedra del ángulo en la iglesia miren hermanos sin la muerte de Jesús no podría haber perdón de pecados sin la muerte de Jesús no podría haber salvación sin la muerte de Jesús nosotros no tendríamos la esperanza de una resurrección física ni mucho menos de una esperanza en el cielo porque él es la piedra que Dios colocó sobre la cual todo lo que Dios planeó debía construirse saquemos esa piedra angular y toda nuestra existencia se cae del piso porque no tenemos más a donde ir él mismo lo dijo separado de mí ustedes nada pueden hacer usted podrá ir donde un psicólogo donde un filósofo donde el hombre más famoso o más importante sobre la falda de la tierra pero ninguno de ellos jamás podrá llenar ninguna de nuestras necesidades tan es así que el hombre que no tiene en cuenta Dios que el hombre que no se enfoca en esta piedra en la principal piedra del ánimo angular preciosa probada de cimiento estable tiene que estar tomando pastillas para los nervios para el dolor de cabeza para la gastritis tiene que ir donde el psicólogo a que le hagan un tratamiento porque por sí solo no es capaz de hacer nada pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en esta piedra en la principal piedra del ángulo la vida de millones de personas ha sido cambiada y seguirá cambiando mientras siga reconociendo a esta principal piedra del ángulo Hechos 3 habla de la ocasión cuando el apóstol Pedro Pedro Jacobo no recuerdo bien Juan fueron al templo y en la entrada en la puerta de la hermosa siempre colocaban a un paralítico y cuando él se dio cuenta de que estaba Pedro el apóstol Pedro y Juan por ahí pasando les estiró la mano esperando recibir de ellos algo y cuando Pedro lo vio le dijo no tengo plata ni mucho menos oro pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda que dice la Biblia que ese hombre se levantó y empezó a brincar de una por todos los lados no como los milagros de hoy en día que el paciente se está levantando y son ahí cuatro o cinco alrededor porque a lo mejor de pronto se cae y empieza a dar pasitos así en estas campañas de sanidades porque no puede hacerlo de una manera como lo narra el texto en Hechos 3 de que este hombre de una se puso en pie y empezó a brincar y a lavar a Dios cuando en el capítulo 4 interrogan a Pedro acerca de quien había sanado a este hombre él les dice este Jesús es la piedra retrobada por vosotros los edificadores ustedes lo rechazaron este hombre ha sido sanado por esa piedra que ustedes rechazaron ustedes lo mataron hace unos días ustedes lo enjuiciaron ustedes optaron que se liberara más bien a un criminal que a un inocente ese Jesús es la piedra retrobada él es el que lo sanó la piedra retrobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser santos en esta cita el apóstol Pedro está hablando de la realidad de que el único que puede rendirle al hombre tranquilidad paz es la piedra que ellos rechazaron el hogar de importancia que Jesús ocupa en nuestra redención es comparado a esa piedra angular dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 2 versículo 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Jesús el hijo de Dios el verbo encarnado Dios hecho hombre él es la principal piedra del ángulo nunca hombre alguno podrá llegar a esa condición pero así como ocurrió en el primer siglo hoy en día también sigue ocurriendo lo mismo esa piedra el hombre la sigue rechazando no quiere venir a Dios no queremos aceptarle no queremos hacer lo que él dice y es una piedra que ya ha sido probada funciona funciona a la perfección no tiene defecto alguno y es la única que le ofrece al hombre la esperanza de vida eterna jesucristo es la piedra que se convirtió en tropiezo y en la roca que hace caer ¿por qué? girando a una figura diferente el apóstol Pedro declaró que Jesús es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer el texto declara de la siguiente manera primera de Pedro 2.8 y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados ahora esta cita es una cita que el apóstol Pedro hace del profeta Isaías en el capítulo 8 algo que fue dicho por Dios 700 años antes y en el verso 13 declara a Jehová de los ejércitos a él santificar sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por su santuario pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén aquellos que rehusaron confían en Dios encontrarían el rechazo de sus promesas y lo único que recibirían de parte de Dios sería destrucción la fe en estas promesas era una condición para la salvación el rechazo de ellas era la razón para la destrucción piedra para tropezar y tropezadero para caer en el Nuevo Testamento este pasaje de Isaías es aplicado a nuestro Señor Jesús en más de una ocasión ya lo acabamos de leer en un texto en Pedro y el apóstol Pablo hace alusión a esto que acabamos de leer en Romanos capítulo 9 dice que después diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por fe más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó ¿por qué? porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito de aquí pongo ención piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyera en él no será haber pasado lo que está diciendo aquí es que cualquiera que escogiera no creer en él no aceptar serían destruidos el que cayere sobre esta piedra dijo en Mateo capítulo 21 verso 44 nuestro Señor el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará cuando resucitó de entre los muertos antes de regresar al cielo se reunió con sus apóstoles y le dio la gran comisión y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no crea será condenado el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará el que no esté dispuesto a aceptar a esta piedra angular tiene consecuencias Dios dice será desmenuzado será vuelto trizas será vuelto polvo porque no aceptaron a mi hijo Jesús mismo dijo en una ocasión si no creéis que yo soy Juan 8 27 si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis el que no honra al hijo no honra al padre para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre dijo el señor Jesús en Juan 8 por eso el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará aquellos que rechazan a Jesús serán condenados a maldición eterna es como si hubieran tropezado en una roca que está colocada en el camino y luego esa roca caerá sobre ellos y que hará los desmenuzará y los volverá pedazos en otras palabras aquellos que rechazan al Cristo serán condenados ahora quiero que en esta parte de la cual voy a hablar a continuación le presten bastante atención no creo equivocarme pero lo que voy a hablar enseguida ustedes van a decir ¿cómo así? el texto que leíamos en el Salmo 118 que es el texto que el Señor Jesús citó que el apóstol Pedro citó que el apóstol Pablo citó acerca de la piedra reprobada que fue hecha la principal piedra del ángulo estaba hablando de este día el día del Señor después de dos días nos vamos a reunir en el día del Señor con un propósito y es el de recordar la muerte anunciar la muerte del Señor hasta que él vuelva Pablo dijo ahí en primera de Corintios 11 todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anuncias hasta que él venga el día importantísimo para el cristiano es el primer día de la semana si todos los días de la semana son días del Señor pero hay un día en particular que le pertenece a él no es el día de la madre pero van a celebrar el día de la madre y muchos hermanos van a llegar tarde a la reunión o no asistirán porque se quedaron en casa preparándole el almuerzo o la conmemoración a la mamá porque es que mamá solo hay una bueno Dios solo hay uno también mi mamá no murió por mí por mi salvación no murió mi mamá yo quiero mucho a mi mamá pero por encima de mi mamá está mi Señor ya Jesús mismo lo dijo el que ama para mi madre más que a mí no es digno de mí pero yo sé porque la conducta de nosotros los humanos es que el día del Señor no es tan importante para la mayoría de los cristianos porque si fuera importantísimo el primer día de la semana tengan la plena seguridad hermanos que seríamos los primeros en estar ahí con una hora de anticipación para que haya puesto para mí porque yo quiero conmemorar la muerte de mi Señor pero no llegamos tarde y nos da ganas de ir al baño cada ratico y los niños se mueven y hacen bulla y hacen que los demás se distraigan y los papás no se preocupan y dicen que hagan lo que quieran pero llévanos a una reunión más importante con el presidente de la república y lee un pellizco de tres vueltas en la casa arreglamos o salimos allí es que no estamos en cualquier lado pero no como es el día del Señor el día del Señor podemos nosotros tratarlo como queramos miren prestenle atención a esto hermanos que vamos a leer el texto declara en el salmo 118 y vamos a leerlo en su contexto para que para que lo perciban bien mis hermanos la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo cabeza no los pies no las manos no la espalda cabeza de parte de Jehová es esto ese fue el plan de Dios y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él ahora habla de un día que hizo Dios si Dios hizo los días de la creación los siete días que tiene la semana pero hay un día en particular que él hizo un día en el cual nosotros hemos de gozarnos y alegrarnos en él pero recuerden devolviéndonos en la lectura dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y eso es el plan de Dios Marcos 16 nos dice que nuestro Señor Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios recuerden hubo un día que Dios hizo y el día el día que la piedra fue desechada se convirtió en cabeza del ángulo con su resurrección entre los muertos Jesús probó ser quien decía que era la lectura es bastante interesante en Marcos 16 en conexión con otro texto que vamos a leer dentro de un instante Juan capítulo 20 que nos dice cuál era la situación de los discípulos después de que nuestro Señor Jesús murió y fue sepultado y su condición antes de enterarse de que él había resucitado de entre los muertos cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol pero decían entre sí quien nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron pero ir decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo y cuando se fueron y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando el texto del salmo 118 habla de que este es el día que hizo Jehová en el cual nos gozaremos y nos alegraremos la tarde del viernes la noche del viernes fue de tristeza absoluta todo el sábado fue un día de duelo el más profundo duelo porque habían matado a su amigo aquel que decía que era el hijo de Dios y como se encontraban tristes y llorando en el capítulo 24 de Lucas dice he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estas tristes no era por demás la tristeza ellos habían visto lo que habían hecho con el hijo de Dios ellos habían visto lo que habían hecho con Jesús ellos habían visto como lo habían torturado como lo habían maltratado como casi lo matan antes de que pudiera ir a la cruz porque había participado de lo que se conocía como la muerte intermedia porque cuando Pilato lo soltó antes de soltarlo lo castigó lo azotaron hicieron con él lo que hicieron lo volvieron una piltra a un pedazo de carne sangrante y no murió y después de eso lo llevaron a la cruz para que pasara seis horas en agonía en ese madero la noche antes de que Judas lo entregara usted sabe muy bien que el Señor fue al huerto de Hexemaní a orarle al Padre y le decía Padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como es tu plan y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre razón de más para que ellos estuvieran tristes sabiendo lo que habían hecho con él lo que había pasado con su amigo aquel que durante tres años y medio les había estado enseñando hablándoles de la vida eterna de la esperanza y ahora está muerto ¿por qué estás triste? respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófan le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido estaban llorando estaban sufriendo no tenían ningún tipo de consuelo y cuando uno se le muere un ser querido uno no sale a reírse a echar chistes a pasarla bueno sino que uno interiormente como ser humano la congoja la aflicción que lo toma uno uno no quiere hablar con nadie uno se vuelve meditabundo uno piensa bueno ¿qué será de mi vida? de ahora en adelante y yo puedo decirles que lo he sentido mi papá murió ahorita el 29 de enero hace tres meses es lo más cercano el ser más cercano a mí que he perdido de sus ocho hijos yo fui el único que estaba con él en el cuarto cuando falleció y ninguno de mis hermanos fue capaz no estaba en condiciones de entrar con el cuerpo de mi padre al horno crematorio donde iba a ser cremado yo fui el único que estuviera ahí déjenme decirles hermanos que ver uno el cuerpo de su papá aquel que lo engendró el que le dio vida entrando por esa boca de ese fuego para que se vuelva polvo eso no es fácil y pensar en mi señor en lo que hicieron con él porque yo si sé que hicieron con él yo no sé que sepa usted de lo que hicieron con el cuerpo de nuestro señor pero la noche previa a su crucifixión casi lo matan esa mañana cuando estuvo con Pilato que los soldados lo tomaron para azotarle fueron 39 azotes y de que manera lo dejaron envuelto un pedazo de carne sangra en ti y luego le colocaron una cruz encima para que la llevara al lugar donde iba a ser crucificado ¿cómo estaban ellos? llenos de tristeza la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él ¿cuál día? ¿cuál es el día en el cual el cristiano debe gozarse y alegrarse en el día que hizo Jehová? ahora mire Mateo 28 nos dice en el versículo 5 al 9 más el ángel respondiendo dijo a las mujeres no teman vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ven del lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo corrieron a decirle al resto de los apóstoles resucitó está vivo conforme lo dijo volvió a la vida hemos de sentirnos con alegría que es lo que uno siente cuando algo que había perdido lo vuelve a encontrar y más aún cuando es un ser querido fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron dice también en Juan 20 cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor este es el día que hizo Jehová Cristo el Hijo es la piedra desechada pero aquí no termina todo porque volviendo al Salmo 118 nos dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo esto que dice el verso 22 está conectado con lo que dice en el verso 24 con el día que hizo Jehová el día en el cual el cristiano se debe gozar y se debe alegrar en Mateo 21 encontramos nosotros la parábola de la viña en donde nos narras hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado cagó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos van los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon envió de nuevo a otro siervo más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera finalmente les envió su hijo diciendo ten un gran respeto a mi hijo usted sabe de quien está hablando antes de que Jesús viniera Dios mandó a sus profetas y al último que mandó fue a Juan que vino a preparar el camino del Señor y que hicieron con Juan lo mataron les había arrendado una viña a su pueblo para al final venir y recoger lo que era de él los frutos y cuando él mandó a recoger los frutos no quisieron darle nada sino que optaron más bien por matar a aquellos a quienes él enviaba al final dijo voy a enviar a mi hijo a lo mejor tendrán respeto a mi hijo para los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderemos de su heredad rechazaron la piedra desecharon la principal piedra del ángulo matándola y tomándole le echaron fuera la viña y le mataron cuando venga pues el Señor de la viña que hará aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él cuando fue hecho cabeza del ángulo porque si nos devolvemos el Señor dijo en el verso 42 nunca leísteis en las escrituras refiriéndose al salmo 118 nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo cuando fue hecho cabeza del ángulo cuando esa roca esa piedra que desecharon los edificadores una piedra preciosa estable probada sobre la cual se iba a edificar el resto del edificio cuando fue que esa roca fue hecha cabeza del ángulo cuando cuando él resucitó de entre los muertos él fue hecho cabeza el día en que resucitó de la muerte lo dice el Espíritu Santo mire en el versículo 1 verso 19 al 23 declara igual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y cuando lo resucita de entre los muertos que hace Dios con él sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio ¿por qué? por cabeza cuando él resucita de entre los muertos Dios lo coloca como la cabeza como la principal piedra del ángulo esa piedra se convirtió en la cabeza del edificio el día que resucitó de entre los muertos lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo crea en todo ¿cuándo se convirtió en cabeza? el día que resucitó de entre los muertos ¿y qué día resucitó de entre los muertos? el primer día de la semana porque ese fue el día cuando él resucitó Marcos 16 nos dice habiendo resucitado habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana ¿y qué hacen muchos con el primer día de la semana? ¿qué jartera? ¡ay! 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 somos como los edificadores que rechazados a la principal piedra del ángulo muchos hoy dudan de que el Señor haya resucitado el primer día de la semana tropieza en la principal piedra del ángulo la piedra salvo 118 la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová el primer día de la semana el día en el cual el pueblo de Dios los que reconocemos a Jesús como la piedra del ángulo nos reunimos a darle gracias por lo que hizo con nosotros por haber muerto por mí por haber estado dispuesto a dar su vida para que yo pudiera vivir a dar todo lo que Él era y de la manera que lo hizo para que nosotros pudiéramos vivir este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos Señor el domingo hermanos no es el día del Padre no es el día de la Madre no es el día de los cumpleaños no es el día de descansar no es el día de arreglar la casa es el día del Señor ese es el día que hizo Jehová entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a las nuevas a sus discípulos ese primer día de la semana cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor el domingo hermanos es un día de fiesta para el cristiano donde venimos a darle gracias a Dios y hacer la fiesta más hermosa que podamos realizar en agradecimiento a esta piedra que muchos hoy en día lo único que hacen con ella es seguirla rechazando esta piedra de tropiezo y esta roca que ha hecho caer a más de uno si usted tropieza en esa piedra recuerde que esa misma piedra lo va a volver a usted trizas lo va a volver polvo si usted opta por tropezar en ella no sea así que más bien la tomemos como la principal piedra del ángulo y que sea ella la que me haga edificar mi vida que me lleve a la morada eterna que él fue a prepararnos Dios los bendiga esta piedra y Gracias por ver el video.